Se realizó plática de prevención de cáncer de mama y exploraciones físicas en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores, al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California Sur. Fue el secretario general Marco Antonio Cotaguilar, quien habló de la importancia de la prevención del cáncer de mama y las acciones que se realizan para apoyar a las trabajadoras sindicalizadas. El tema de sensibilización sobre la prevención del cáncer de mama es el mes en que se hacen estos eventos y el Sindicato de Burócratas, el Comité Ejecutivo Estatal, como igual que el año pasado, tenemos un evento hoy. El año pasado tuvimos un mastógrafo móvil aquí, unas pláticas de prevención y los exámenes para las trabajadoras y familiares de trabajadores aquí. Igual hoy, este día, tenemos el evento en un momentito más y son las pláticas de concientización y proyectar para una fecha en corto los exámenes, los exámenes de mastografía. Se tienen programados aquí también para quien así lo guste un examen físico. Hoy, y entonces la compañera de Acción Femenil, Andel Marrón, nuestra secretaria de Acción Femenil, es quien coordina con el Comité Estatal este evento. El evento se realizó en las instalaciones de la Sala de Juntas del Comité Ejecutivo Estatal, contando con la participación de especialistas de la Secretaría de Salud. La Sala de Juntas del Comité Ejecutivo Estatal